Estimados amigos de Rossler Security Products, mi nombre es Mariano Bianchi, soy el ingeniero de soporte técnico para Latinoamérica y en este video tutorial lo que vamos a hacer es estudiar tiempo y asistencia con nuestro querido software Rossler Bio 9000. Recuerden suscribirse a nuestro canal para nuevos vídeos y vamos a ver cuáles son los productos compatibles con este software. Aquí en pantalla podemos verlo, son de estos cuatro o cinco que vamos a poder utilizar para este tiempo de asistencia. Entonces en esta oportunidad vamos a usar solamente el facial que también tiene para huella, así que vamos directo a nuestro software, abrimos el software, la contraseña que le puse es 1, 2, 3, 4, le damos ok. Esta es entonces la interfase gráfica del sistema. Lo primero que vamos a hacer es verificar la terminal, bueno en otro video tutorial se explica cómo instalar el software, el software es gratuito, pero aquí básicamente lo que hacen es terminal search, search y automáticamente se encuentra la dirección IP del equipo. Nosotros ya lo tenemos 2 de alta, al facial vamos a hacer este sincronizar todo y listo ya está sincronizado nuestro equipo. Una cosa importante para empezar esto del tiempo de asistencia es en las propiedades del facial verificar en la información básica que tenga tiempo y asistencia que se esté utilizando, obviamente. Y mill service, eso ya está explicado en otro video tutorial, si lo quieren ver lo pueden hacer tranquilamente. Entonces, bueno ya tenemos nuestro software, nuestra terminal biométrica, vamos a los usuarios, yo tengo aquí unos cuatro usuarios, vamos a agregar uno más para mostrarles que se llame, vamos a hacer que es el 5, nombre Jimena, vamos a poner que esté en el grupo de administración y vamos a grabarle su fingerprint, aquí en remote enrol. Enrolamos, por ejemplo, el índice derecho, elegimos la terminal, request y ahí pasamos el dedo una vez y otra vez listo, ahí queda success, le damos apply y ok nuevamente el grupo de acceso no nos olvidemos que sea master para que tenga acceso a todas las terminales, en este caso es una sola le damos ok listo, si quieren ahora podemos ver, no sé si recuerdan cuando abrí el software estaban herramientas monitoring entonces el visor de eventos en tiempo real ven, ahí Jimena ya está autorizada, pasamos su dedo vamos a pasar yo grabé el dedo de Pepe si quieren y también vamos a pasar el rostro y ahí tienen los tres eventos con su correspondiente horario para que después vean en el reporte de tiempo de asistencia bueno entonces vamos directo ahora sí lo primero que vamos a tener que hacer, tiempo de asistencia lo primero es configurar la agenda ok yo aquí ya tengo uno que llamé general shift que el horario lo llamé horario completo y lo tengo digamos el tiempo de inicio es a las 9 de la mañana y finalizar a las 18 horas vamos a hacer uno nuevo si quieren que se llame solo mañana le damos más y en solo mañana vamos a poner mañana acá en la descripción y vamos a poner que empiece a las 9 pero que termine a las 13 lindo trabajar de 9 a 13 y ahí está digamos si quisieran ponerle una tolerancia para irse o para llegar podrían escribirla aquí dejamos aquí basic time and attendance le damos ok y ya quedó bien entonces seguimos con schedule management aquí lo que tenemos que hacer es vamos a escribir digamos cuál es la semana o el mes que vamos a querer generar el schedule entonces le damos más y ven aquí de lunes a viernes de esta semana y vamos a poner el general shift que estuvimos configurando cuáles son los usuarios que vamos a querer incluir en el reporte vamos a seleccionar a todos los de administración y todos los de técnica y le damos el disquet aquí pick y ahí lo guarda listo ahora lo que tenemos que hacer es result process aquí esto es importante vamos a administración elegimos también el día vamos a elegir de vuelta la misma semana que queremos generar el reporte y elegimos todos de vuelta a los usuarios lo bajamos ahí y en técnica también todos los usuarios marcamos aquí all data de election y clickeamos sobre ese botón resulta process ok proceso completo listo y finalmente vamos a generar el reporte aquí en result search vamos a la solapa de usuarios de vuelta elegimos los usuarios elegimos a todos los de administración y también a todos los de técnica y vamos a decir esta semana y ahora sí presionamos el botón de search y automáticamente ustedes van a observar que por ejemplo Jimena entró hoy solo que lo creamos hoy el usuario viernes 21 de mayo de 2021 si digo bien a las 9 y 31 el usuario Pepe bueno entró y salió a la misma hora el día el día 17 bueno y el día cada día ¿no? viernes jueves el miércoles entró esta hora salió esta hora bueno el sistema te va diciendo ¿no? la hora de entrada y la hora de salida ok así que bueno ese es un poquito el resumen si ustedes quisieran podrían imprimir ahí lo tienen imprimir este reporte con todos los horarios y podrían hacerlo por ejemplo en PDF reporte le ponemos a ver como queda en PDF vamos a documentos reporte PDF y ahí ustedes tienen el reporte así que bueno eso ha sido todo espero les haya servido cualquier cosita estamos en contacto muchas gracias